¡Muy buenas chicos! Soy Hulk y os encontramos en las Islas Dragón. En el vídeo de hoy te voy a mostrar una característica que llegará con el parche 1017. Bueno, te voy a enseñar una parte de ella porque el evento completo, la característica completa, todavía no se encuentra al 100% desarrollada en dicho parche. Evidentemente, cuando saquemos el vídeo recopilatorio con toda la información del 1017, lo tendréis ahí, pero hoy quiero traeros algo especial. ¿De qué estás hablando, Hulk? Pues bien, estoy hablando del evento Picos Onéricos, el evento que directamente aparecerá en uno de los mapas de la Isla Dragón y irá rotando de forma consecutiva por cada una de las cuatro grandes zonas y que se verá marcada justamente con este icono en el mapa. En este caso, pues nos encontramos en Orillas del Despertar, quedan cuatro días y dos horas para que acabe, es un evento semanal, y vamos a ver qué característica principal tienen. Básicamente, vamos a encontrarnos en los diferentes mapas a tres NPCs. Uno de ellos, justamente, lo vamos a ver con un beneficio que tendremos que ir eligiendo, simplemente los jugadores van a elegir uno de estos beneficios para que en este mapa, en este caso con el evento de Picos Oníricos, sea beneficiado. Aquí tenemos cazadores en manada de Picos Oníricos, aumenta 5% el daño infligido, la sanación realizada y la velocidad de movimiento por cada jugador en un rayo de 5 metros, y luego tenemos el siguiente hibernación, en lugar de morir, caes en un sueño profundo que te restaura. No puede ocurrir más de una vez cada 60 segundos. Simplemente botas y listo. El más botado, pues es el beneficio en este caso que vamos a obtener en el mapa. Pero no voy a hablar sobre esto, ya digo, en general, porque esto irá luego en un vídeo grande, porque hay algunas cositas que no sabemos. Si vemos a uno de los intendentes, vemos que hay un objeto, por ejemplo, que no está disponible, que probablemente va a ser una montura. ¿De qué voy a hablar? Pues bien, voy a hablar del equipo para poner al día nuestros personajes. El parche 10-1-7, tal y como sucedió con el 10-0-7 y el confín olvidado, va a servir para equipar a tus personajes secundarios o principal si acabas de llegar a nivel 70. Justamente, como digo, vamos a ver dos intendentes. Y lo vamos a separar entre, digamos, lo farmeable con lo semanal. Vamos a ver a Celestine, porque Celestine, como habéis visto, te vende un montón de cositas y entre ellos equipo 402 ligado a la cuenta de Blizzard, por lo cual puedes pasarlo a tus personajes secundarios. Este equipo 402 que puedes comprar por coalescencia de pico onírico es farmeable. Puedes comprarte todas las que quieras. No tiene misterio. Simplemente tienes que buscar esta coalescencia. ¿Cómo se consigue? Pues bien, tienes misiones, puedes encontrar unas esferas que están, digamos, flotando en el aire, pasas por ellas, directamente puedes matar a algunos de los rares que se encuentran en la zona y que están directamente potenciados por este evento, o sea, todos los rares que están justamente en orillas, que es donde estoy ahora mismo, pues se encuentran potenciados. Los derrotas y te dan esta moneda. Puedes encontrar unas flores especiales que están por la zona, criaturas, digo, hay bastantes formas de conseguirlo. Es muy sencillo y te va a salir por las orejas esta moneda. Simplemente coges y compras cualquier pieza 402 que esté disponible. Como digo, puedes enviarlo, en este caso, a los personajes de tu cuenta. Son piezas 402 que se pueden upgradear, se pueden mejorar hasta 424. Esto es importantísimo que lo sepas, ¿vale? Lo puedes upgradear hasta 424 y podemos utilizar sí o sí el catalizador con ellos. Evidentemente muchos de vosotros me diréis, oye, Holtz, no es mucho. Bueno, tener piezas casi 424 con tu personaje nada más comenzar, oye, no está nada mal, la verdad. No está nada, nada mal. Aparte que te van a dar, justamente, realizando este evento, un montón de las piedras para mejorar los objetos. Entonces, te lo recomiendo encarecidamente. ¿Quieres un poquito más? Pues bien, vamos a ver justamente al otro intendente que está a su lado, el archiduría Hamul. Vamos a ver qué nos ofrece, que vemos que está bien equipo, pero en este caso equipo 415. 415, pasamos de 402 a 415. Un upgradeable también hasta 437. Ya sabéis que esto es el nivel más o menos de heroico, ¿vale? De la banda en heroico actual de la temporada 2. Lo cual, aquí tienes las piezas. Ya veis que tenéis casi todas las ranuras. Si no recuerdo mal, lo único que no había era avalorio. Si no, si la memoria no me falle, creo que únicamente no había avalorio. Hay collares, hay anillos, hay armas. Están todas las piezas, pero creo recordar que solamente los avalorios es la única que no se puede conseguir. Pero bueno, piezas 415, upgradeable hasta 437. Una forma muy rapidita de poner al día tus personajes, pero bastante, bastante bien. De cara, evidentemente, a la temporada 3. ¿Cómo se consigue esta moneda, la crisálida, con las semanales? Evidentemente, es limitado. Evidentemente, no lo vas a tener para siempre. O sea, no vas a poder farmearlo siempre. Tiene una limitación. Ahora mismo, cuando yo estoy grabando este vídeo, al menos puedes conseguir dos piezas de equipo. O sea, dos de estas crisálidas. No se sabe todavía a ciencia cierta si esto va a ser más o menos. Ya que evidentemente, hay bastantes piezas que comprar. Y no va a haber suficientes semanas, yo creo, hasta que llegue la temporada 3. Por lo cual, no descartes que haya alguna cosa extra que se pueda conseguir. Digo, al día de hoy, con las semanales, dos. Pero seguramente hay algo más, porque claro, no tiene sentido con la cantidad de piezas que hay. Tampoco lo puedes convertir en esto que es hiperfarmeable. O sea, porque al final estás hablando de equipo 437. Aún así, evidentemente, cuando llegue la temporada 3, ese equipo va afuera. Pero es una muy buena forma de ponerte al día. Simplemente quería comentaros esto. No me quiero enrollar muchísimo. Esto es para que sepáis cómo vais a poder poner al día a vuestros personajes. Ya sabéis que el parche 1017, y si no, os lo digo yo, llega justamente el día 5, día 6 de septiembre. 5 para América, 6 para Europa. Por lo cual, muy, muy atentos todos y todas a este evento, a este parche, porque ahora sí que podéis aprovechar, ir subiendo vuestros personajes, vais haciendo las actividades, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y dentro de nada, menos de un mes, tres semanitas, puedes coger sus personajes, ponernos al día, y listo. Creo que es una muy buena forma. Ya digo, estos parches están pensados, sobre todo, para prepararte para la temporada siguiente, en este caso, temporada 3. Así que, equipito, de forma resumida, 402, un gradeable a 424. Equipo 415, un gradeable hasta 437. No lo he dicho, pero estas piezas no se ligan, en este caso, a la cuenta. No puedes pasarlo, no son tokens, digamos. Y se pueden mejorar también en el caracterizador, ¿vale? Evidentemente, se pueden mejorar, no. Se pueden cambiar por un tier o otras piezas secundarias. Esto ya lo sabéis, pero bueno, ambas piezas, por si acaso, lo aclaro, se pueden utilizar en el caracterizador, porque me lo vais a preguntar sí o sí. Las dos se pueden mejorar, y las dos se pueden catalizar. Poquito más. No me enrollo más en este tema. Decidme cualquier duda que tengáis sobre el evento, ahí en los comentarios. ¿Qué os parece? ¿Os gustan estos sistemas? ¿No os gusta? ¿Os parecen muchas piezas 2? ¿Os parecen pocas, digamos, las piezas potentes? ¿Os gusta? ¿Os veis razonable que el equipo sea 402, 424, el que se pase a los personajes? Dímelo en los comentarios, que me interesa saber muchísimo tu opinión. Lo dicho, poquito más. Espero que os haya gustado este vídeo, pero sobre todo, que os haya ayudado. Si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web, www.alternetime.es, y que todos los días nos encontramos en Twitch, realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chicos. Chao, chao.